Buenos días a todos los alumnos, maestros y padres de familia que hoy nos acompañan. Es un gusto para mí dar la bienvenida al nombre del director general licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, pues a nuestros invitados. Bienvenidos, nos acompañan el día de hoy Mario de la Fuente, él es subdirector de producción del Instituto Mexicano de la Radio Imer y a José de Jesús Sánchez, productor también del Imer. Es para nosotros un gusto y un honor tenerlos aquí en estos espacios de TVDG, de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días. Y para dar inicio a esta plática, los dejo con la maestra Elisa. Gracias, maestra. Bueno, pues qué placer. Estamos entrevistando, vamos a hablar de comunicación, comunicación educativa, que es a la que nos hemos dedicado durante muchísimo tiempo. Claro. Entonces, la coyuntura sería, cómo han vivido esa comunicación educativa en este mundo tan globalizado, tan lleno de movimientos y de opciones para poder hacer comunicación. Bueno, antes que nada, es necesario decir que actualmente nos desempeñamos en el Instituto Mexicano de la Radio. Es una radio de servicio público que entre sus objetivos tiene justamente el de atender diversos sectores de la población, llevar educación no formal, porque por supuesto que nos dedicamos a educar de una manera no formal, pues no estamos dentro del aula. Generamos mensajes, generamos contenidos que de alguna manera tratan de incidir en el pensamiento de la sociedad. Tratamos de, nuestra labor cotidiana es justamente generar conciencias, generar una sociedad pues más pensante, más humana, una sociedad con valores. Entonces, nuestro trabajo efectivamente es justamente ese, el de cuidar de una manera muy precisa los contenidos para poder llegar de una manera pues más eficaz a través del discurso, porque a veces es muy fácil pensar que, como somos radio pública o medios públicos, ¿no? Entonces tenemos esa obligación. Sin embargo, hay quien se dedica a hacerlo, pero creo que en el IMER lo que nos hemos propuesto es trabajar justamente el discurso. ¿Para qué? Para que esté ad hoc con el público intencional y que pueda impactar de la mejor manera. Hay una magia en el Instituto Mexicano de la Radio que maneja estaciones radiofónicas de todos los gustos, para todas las edades. Eso hace una gran diversidad, ¿cierto? Sí, contamos con emisoras que puedes encontrar estos contenidos que menciona el licenciado Lafuente, podemos encontrar música de una amplia diversidad, este, regional, rock, jazz, música clásica, este, tropical, ¿no? Este, eso nos abre un gran panorama para poder llegar a distintos sectores de la sociedad. Claro. Jacinto, ¿tú conoces la estación más antigua del Instituto Mexicano de la Radio? Maestra, buenas tardes, un gusto. Antes que nada, de seguir con esta entrevista con Mario Lafuente y José Jesús, bienvenidos. Yo quiero darle a usted también la bienvenida, es la primera vez que nos acompaña en un programa. Y bueno, chicos de secundarias técnicas, pues bueno, ella es nuestra nueva integrante del equipo de Ejesmedia, con la maestra Elisa Toledo. Todo un gusto que esté con nosotros. Gracias. Y bueno, respecto a la pregunta, maestra, realmente para mí, pues sería muy difícil escarbar en mi memoria y recordar cuál es la estación más vieja. Pero para eso está aquí el maestro Mario. Y nos podría hablar un poco, lo que sí sé es que son alrededor de 110 estaciones, si es que estoy un poco aproximado. Entonces, ¿podemos partir por ahí? No, en realidad somos un grupo de servicio público y actualmente tenemos 21 emisoras. Es decir, tenemos 17 de transmisión convencional, digamos, que puede escuchar en un radio común y corriente. Tenemos una emisora que afortunadamente ha tenido mucho éxito, que es Radio México Internacional, que transmite vía internet. Y tenemos otras tres emisoras, las emisoras HD. Cada una con programación propia. Es una dedicada al rock, otra dedicada al jazz y otra a música del mundo. Y bueno, te ayudo con la estación más antigua de México, y tenemos la fortuna de tener en el grupo, es la XCV, la B Grande de México, que surge allá en 1923, justamente. Muy impresionante. La XCV justamente unos meses, años, no recuerdo, antes que la XCW, que también es ya muy tradicional. Sí, por supuesto, una de las más famosas, ¿no? Correcto. Ustedes saben. Yo suponía que el gasítono iba a saber, porque no tendría por qué saberlo, si ya tiene muchos años. Por supuesto. Pero es todo un ícono lo que ha representado la XCV en la actualidad. Pues hablamos de casi 100 años, maestra, ¿no? Ya estamos aquí en corto. El centenario de la XCV, ¿no? Esa es su importancia. Pues sí. Entonces, qué magia, porque hoy estamos haciendo radio, pero en televisión. Así es. O sea, los protagonistas, los encargados de hacer algo mágico en una radio donde lo ves, pero a través de la imaginación, pues aquí los tenemos. Me encantaría que José Jesús nos platicara sobre un proyecto que tiene, que se llama... Radio Teatro. Radio Teatro. Bueno, es un programa que ya va por su tercer año. Es una idea del licenciado de la fuente, en conjunto con el equipo de producción que conformamos. y esta idea surge a partir de los 400 años de Shakespeare y Cervantes, donde decidimos poner puestas en escena de estos dos íconos de la literatura universal. Un poco resucitando la radionovela. Exacto. Es un poquito como la idea de traer esa forma en la que se hacían estas dramatizaciones antes, con efectos en vivo, música en vivo, lectura en atril. Afortunadamente, ha tenido algunos cambios este proyecto. Bueno, ya es una realidad. Más bien. Porque la iniciamos con alumnos de Limba y de la UNAM. Ellos eran nuestros actores. Y a través de algún acuerdo que se hizo con ellos para esta cuestión, creo que de prácticas profesionales o algo así. Muy bien. Iniciamos este proyecto. Y ha ido transformándose un poco. Ahorita ya contamos con el apoyo de compañeros locutores, actores. Y que ha sido gente que un día fue a escuchar el radioteatro y de repente se enamoraron y se acercaron. Oye, yo quiero participar. Por supuesto. Entonces, se ha ido enriqueciendo y nutriendo mucho este programa. Y es un deleite hacerlo. Porque además de ser una típica producción radiofónica, o sea, tenemos que coordinar a mucha gente. Este, este, insisto, hay música en vivo, ¿no? Sí, la producción en línea, diríamos, ¿no? En vivo, ¿no? Efectos en vivo. Tenemos a Jesús González, que es nuestro efectista y un gran compañero. Salud para Jesús. Este, vamos, es como la magia de la radio ahí. Y además tenemos la fortuna de que en el Instituto Mexicano de la Radio contamos con el estudio de grabación más grande de América Latina. Impresionante. ¿Dónde realizamos este programa? Y le caben 200 personas ahí. Allá adentro. O sea, puedes meter dos orquestas casi casi. No hay muchos problemas, ¿no? Es como una situación que tiene el estudio, ¿no? Que han ido a tocar ahí desde orquestas sinfónicas, grupos de rock, tropical, etcétera, ¿no? Bandas de jazz. Entonces, a lo que le apostamos, y retomando un poquito este tema de la cuestión educativa y cultural, es de que la gente vaya. O sea, no se cobra ni un peso porque la gente vaya, ¿no? Además de llevar un mensaje o llevar un poquito de cultura a la gente, es que se acerquen, ¿no? Y que vean cómo se hace un programa de radio. O sea, en este sentido ustedes son una especie de radio vivo, ¿no? En el que no solo están produciendo para las ondas electromagnéticas, sino que uno puede acercarse al Instituto Mexicano de la Radio y ser, no sé si casi casi partícipe, pero por lo menos sí un espectador de primera mano ahí, ahí sobre este proceso que, bueno, que si resumimos un poquito, pues fue la primera vez que se mandaron señales de cualquier tipo más allá de la carta o de la voz, ¿no? O sea, si hacemos un poco de, si llevamos la imaginación un poco más allá, pues nos damos cuenta que el mensaje que emite la Tierra desde que se inventó la radio, pues está en voces de gente como los que están aquí, ¿no? Se oyen y se van a oír hasta el confín del universo y fue precisamente la radio. Entonces, todo ese bagaje, todo ese cambio que significó el radio, porque hablábamos de un mundo en el que jamás se había vivido de esta manera, pues está en ellos, en estos lugares, en estas estaciones que tienen pues centenarias, ¿no? Que casi casi nacieron con el radio, aunque bueno, habría que especificar ahí la historia del nacimiento y para eso podemos preguntarle aquí al doctor Mario. Yo le digo doctor porque, por supuesto que estar al frente de todo, de todo este conjunto de radio difusoras, pues bueno, ¿quién no se vuelve importante? Háblanos un poco, Mario, cuéntanos, para los chicos de secundaria que nos ven, que andan queriendo conocer el mundo, ¿cuándo surge la radio? Un poquito, ¿no? Si es que podrías resumirnos con sus palabras. La radio en México surge exactamente con la primera emisora, que es la XCB, y la primera transmisión que se hace es de un grito de independencia, ¿no? Nada más. Exacto. Y a nivel comercial se hace con una pelea, y si mal no recuerdo, una pelea de boxeo. De boxeo. Y si mal no recuerdo, los actores, los boxeadores eran un argentino que se llamaba Luis Firpo, y otro norteamericano que se llamaba, se llamaba, se llamaba Dempsey, Jack Dempsey. Lo más probable. Entonces empiezan las transmisiones. Grandes estrellas de la época. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues imagínate un México, este, pues, iniciando siglo, ¿no? Así es. Ávido de todo eso, ¿no? De toda información, y una información que les llegaba de manera, pues, prácticamente masiva. Y sabes que quien fomenta esta primera emisora es una compañía cigarrera. Curiosamente. Curiosamente. Curiosamente, una cigarrera que se llamaba El Buen Tono. Oh, por supuesto. El Buen Tono. Y entonces, ubicado ahí, justamente, en la calle de El Buen Tono, ahí en el centro, bueno, por aquí muy cerca. Sí, de hecho, por aquí cerca. Y entonces, este, pues, ¿cómo hacer para llevarle al público que no tiene radio el mensaje? Por supuesto. Si yo estoy generando el mensaje. Y entonces, empiezan a hacer una serie de promociones en las que, a cambio de determinado número de cajetillas vacías, ellos les regalaban un radio. Un radio. ¿No? Y entonces ya tenían un radio. Entonces ya podían escuchar el mensaje que estaban emitiendo. Por supuesto, ¿no? Porque, pues, dicen por ahí, el medio es el mensaje. Entonces, si tienes el mensaje pero no tienes el medio, pues, ¿cómo, no? Entonces, fue interesante, ahora que lo descubrimos, esta mancuerna que todavía la vemos, ¿no? O sea, entre las cigarreras y los medios, que, bueno, a últimas fechas, pues, las cosas cambiaron, pero que durante casi 100 años fueron los reyes, ¿no? Pero ese es otro tema. Bueno, maestra, por favor, volviendo a usted. No, es fantástico porque en 1923, 2019, y la radio sigue siendo mágica cuando alcanzas a ver eso que alguien te narra de manera fantástica. Ya lo dijeron, es increíble ver efectos de sonido, la música en vivo, y hay una parte de musicalización. Me encantaría que Mario de la Fuente contara sus inicios de la radio en ese camino de la musicalización, porque, pues, tú y yo trabajamos alguna vez con Chente Morales, un ícono extraordinario de la musicalización radiofónica. Bueno, pues, estás hablando del año 3, estás hablando del año 3 Conejo. O sea, no lo cuentes para no balconear nuestra edad. Sí, efectivamente, mis inicios se dan como, dentro de la radio se dan como un musicalizador. Y uno de los personajes a imitar es don Vicente Morales, que le mandamos un saludo. Un beso a don Vicente. Un beso de conocimiento a don Chente. Muchas gracias. Escuela de mucha gente, la verdad, y que lo veías, ¿no? Y entonces imagínate cuando llegabas al estudio con tu música grabada en cinta, y después en LP, ¿no? Y entonces llegabas con tu manita, después en CD, ¿no? Y ahora ya es tan sencillo como que llevas todo tu material en tu memoria, ¿no? Sí, o más allá, ¿no? En la nube, ¿no? Sí, en lugares que accedes con una contraseña. Y eso, pero la verdad es que ha evolucionado la radio de una manera impresionante. Así es. Desde esto que menciona la maestra Elisa hace cualquier cantidad de años, ¿no? Con el efecto en vivo, con este... No, no, hay técnicas hasta para hacer los pasos, ¿no? Que suena solo la madera, no es chaclar, ¿no? Es un hombre interpretando los pasos de una mujer y viceversa, ¿no? Así es, así es. Es impresionante. Imaginen, chicos, un lugar completamente oscuro y lleno solamente con sonidos. Entonces, el gran reto de la radio es cómo ver, como dice bien la maestra, lo que no se puede ver, ¿no? Solo se puede escuchar. Entonces, es de ahí las palabras de Mario Lafuente, ¿no? El correcto chanclear, ¿no? ¿Cómo es que camina? ¿Cuál es la diferencia entre los tacones de una mujer y la zapatilla de deportes de un hombre, no? Como cuando hace tenis o como cuando camina en la calle. Todos esos detallitos que de repente son imperceptibles, aunque recuerden que siempre traemos los oídos abiertos, no son como los ojos, ¿no? Claro, a menos que usemos tapones. Pero eso que lo damos por sentado, el radio tiene la enorme, la enorme misión de decodificarlo y de recodificarlo en cada una de las producciones. Por eso hablaba José de Jesús de lo bello y de lo maravilloso que debe ser montar a Shakespeare o montar a Cervantes, ¿no? En este enorme cuarto oscuro que se llena con sonido, ¿no? Maestra. Maravilloso esto que cuentan porque es una forma de desarrollar la creatividad. Aquí en este espacio de Ejes Media, televisión y radio, inclusive en revista, los niños participan de manera activa. El conocer, el despertar esa parte de creatividad, pues bueno, no se circunscribe solamente a los adolescentes o niños. La hemos perdido con el tiempo nosotros como adultos, pero regresar a esa parte de creatividad, de tener un viernes, un último viernes de cada mes en el Instituto Mexicano de la Radio, escuchando radioteatro y ver los efectos, cómo se realizan, porque todo lo estás viviendo. Con los actores es teatro, radioteatro. Entonces, la diferencia del radioteatro no era una actuación como una radionovela. Es teatro en radio. Eso es algo mágico que hace el Instituto Mexicano de la Radio. No sé si quisieran dar algún mensaje para los alumnos que les interese. Chicos, bueno, yo para empezar quiero comentarles, la radio es un medio, como bien lo dices, mágico. Y algo que nos ha caracterizado a nosotros como equipo es esta parte de querer hacer las cosas bien y llevar el mensaje como se tiene que enviar para generar una conciencia. El medio es una cosa impresionante. Generar, valga la expresión, una imagen auditiva en el radio escucha es muy difícil, muy complicado. Sí, parecería fácil, ¿no? Sí, el día que lo logremos o que lo logre la persona que se dedique a hacer esta situación, yo creo que ya en ese momento ya consiguió el objetivo, ¿no? Ya se puede considerar parte. O sea, en ese momento ya no ha cerrado a la televisión. Yo creo que esa es la... O sea, lograrlo es muy complicado. Y eso es lo que nos motiva en hacerlo. A diferencia de la tele, pues que tenemos precisamente la imagen de soporte, no nos deja nada a la imaginación, ¿no? Entonces, eso es la ventaja. Si pueden ir a escuchar los radioteatros, se pueden sentar en el centro del estudio, cerrar los ojos, y se van a poner a imaginar cosas. Es una de las grandes maravillas, ¿no? Del radio. Claro. Poder cerrar los ojos y construirlo todo. Y ¿sabes qué es lo padre de este proyecto? Es que ha sido reconocido por varias instancias, ¿no? Por ejemplo, el gobierno del Estado de México constantemente nos invita a que hagamos representaciones allá. Muy bien. Este, un área de la Secretaría de Educación Pública que tiene que ver con las secundarias, con telesecundarias, ya solicitó un audio, ¿no? Para incluirlo en su programa de trabajo. Este, gente o profesores de la UNAM, de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sí, vecinos aquí nuestros, por cierto. Correcto. Este, han incluido estos radioteatros como parte de su programa de trabajo, ¿no? Porque siempre es importante que la gente, sus alumnos vean la radio viva. Claro. Se acerquen y vean que no es solo fantasía. No es solo sonido saliendo de la consola ahí en el auto. Correcto. O el viejo aparato que vemos en algunos lugares, pues ya, muy característicos, ¿no? O sea, es común el taxi, el radio, también donde te arreglan las llantas. Pues no sé, en muchos lugares. Y al respecto, creo que precisamente es en estas épocas donde, donde contrariamente a lo que se podría pensar, el radio está viviendo un poderoso esplendor. No sé si yo estoy equivocado, pero la base de mi pensamiento viene en el hecho de que las nuevas tecnologías y la cantidad de cosas que se pueden hacer por una casi innombrable cantidad de personas en este mundo, pues han hecho de que el radio tenga quizás un florecimiento que en algunas épocas, a pesar de que fueran muchísimo más precisos o muchísimo más refinados o muy enfocados, como la telenovela, la radionovela, pues ahora ya tenemos una posibilidad casi infinita, podría decirse. Ahora, no olvidemos que la radio estaba, todo el mundo daba por muerte a la radio cuando surgió el cine. Casi es. Cuando surgió la televisión, ahora con estas nuevas tecnologías y la mera digital, ya por ejemplo, un caso concreto, la amplitud modulada, ya no la cuentan. Sin embargo, la amplitud modulada no ha perdido un solo radioescucha. Al contrario. Así es. Al contrario, porque ya cito al célebre filósofo contemporáneo Ricky Lewis, que decía que la radio en la AM se escucha mejor porque en vivo el locutor le pone sabor. Claro. Y entonces es una radio hablada, es una radio de mensajes, una radio de servicio. Entonces ahí está el éxito. La gente escucha radio, a los mexicanos y a todo el mundo, nos gusta que nos cuenten historias. Es ahí el éxito de la radio. El escuchar una historia. ¿Cuánta gente está haciendo sus labores domésticas? ¿Cuántas amas de casa? Y tienen la radio de fondo, ¿no? Y están en el chisme, ¿no? Valga la expresión, están en el chisme, ¿no? Entonces, el mensaje es muy importante. Un poco retomando la pregunta que hacía la maestra Elisa. ¿De qué manera invitar a los jóvenes? Tenemos un público complicado, que son ustedes los jóvenes. Tienen muchas distracciones, tienen podcasts, tienen muchos dispositivos electrónicos que ya ustedes manejan y ahí guardan sus prelists y hacen sus colecciones de música. Sin embargo, carecen de un mensaje, carecen de una... Hay un trabajo perfectamente estructurado detrás de cada programa radiofónico, por lo menos lo que hacemos nosotros, ¿no? Conformado por diferentes especialistas, psicólogos, ¿no? Por gente, por pedagogos, gente que está involucrada en eso. Entonces, pongamos atención en eso. El mensaje es muy importante, pero también el cómo lo hacemos. Cada vez son cosas más dinámicas, cada vez hay más propuestas de mejora. Vaya competencia. Y la competencia, ni se diga. Esto que estaban mencionando hace ratito, ya cualquier chico de universidad, de preparatoria, puede descargar un programa de edición de audio y puede generar sus propios programas, ¿no? Y hace sus músicas, y hace todo. Eso está muy bien, eso está muy padre. Pero enfóquenlo, siempre traten de, con eso que están haciendo, dar un mensaje. Algo positivo, ¿no? Algo que ayude a crecer como sociedad, que genere valores, que genere conocimiento. Esa es realmente la función primordial de nosotros como medio de comunicación. No, digo, no, 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 no. Exacto. Como medio, como medio de difusión, claro. Yo quería aquí precisamente reforzar las palabras del maestro Mario, porque precisamente el Instituto Mexicano de la Radio, una de sus grandes misiones es esto, de lo que les habla. Todos podemos acceder ahora a un micrófono, a una edición, a una plataforma, pero si queremos ir más allá, pues hay gente que no son más que guardianes de un conocimiento muy, muy, muy antiguo, pues de 100 años, ¿no? O sea, hablamos que la primera transmisión de radio fue en 1923 en México. Y sin embargo, digo, ha crecido esta parte de medios de comunicación, de redes sociales, pero hay lugares en donde no tienen esas redes y su único medio de interactuar con las sociedades a través de la radio. Por eso la radio sigue siendo mágica. Yo particularmente quiero agradecer a José de Jesús, a Mario de la Fuente, por habernos acompañado a Dejes TV. Gracias. Que es un canal fantástico para la mayoría de los estudiantes. Nuestro público meta siempre han sido los alumnos. Está creado para los alumnos y ese elemento básico de dar un mensaje y que tenga propósito el programa es lo que pretendemos hacer en Dejes Media. Y yo agradezco infinitamente la oportunidad de estar colaborando con los chicos de televisión, de radio, con nuestras autoridades. Les agradecemos infinitamente que nos hayan querido acompañar a este programa especial. Me gustaría que dieran un mensaje último de despedida y de aliento o de iniciación hacia los medios de comunicación con los chicos de las secundarias técnicas. Bueno, yo lo único que les sugiero es que sean selectivos con lo que escuchen, con lo que vean. Hay muchas gentes ahorita que están muy bien posicionadas en redes sociales, pero sin embargo el mensaje es un poco cuestionable porque contrasta con el trabajo que intentamos o que hacemos cotidianamente nosotros, los que estamos aquí sentados, esta institución, el IMER, todos los medios públicos, con un trabajo que intentamos estructurar, que intentamos hacer llegar de una manera positiva. Entonces sean selectivos, ustedes creo que tienen esa habilidad, esa capacidad y bueno, finalmente ustedes son los que deciden, pero también den su tiempo para escuchar este tipo de cuestiones y escuchen radio, por favor, ayúdennos a no dejarla morir. Así es, acérquense al IMER chicos, ahí pueden encontrar una amplia variedad de cosas, de ayuda. José, bueno, pues reforzado aquí un poquito la idea de Mario, escuchen radio chavos, porque ya no les voy a decir, ah, escuchen las sesiones del IMER, digo, me interesa que lo escuchen, pero sobre todo escuchen radio, la radio. Es un medio muy bonito, muy apasionante y van a descubrir muchas cosas que tal vez no van a conseguir ni en el internet ni con estas nuevas tecnologías, que no estamos peleados con ellas, pero es un medio muy bonito y yo los invito a que escuchen, les agradezco mucho que nos hayan invitado. No, al contrario, estamos muy agradecidos. Gracias por esta oportunidad de dialogar con ustedes. Chicos, mil gracias por estar presentes. Así es, muchas gracias maestra. Mario de la Fuente, del Instituto Mexicano de la Radio IMER, José Jesús Sánchez, productor. Chicos, por favor. Es jefe de producción, ¿eh? Jefe de producción. Nada menos y nada menos el jefe de jefes de los productores de radio. Muy bien, muchas felicidades. Gracias. Felicidades a los dos por tan importante labor. Y bueno, por favor, chicos, déjenos sus comentarios, compartan este video, suscríbanse, denos like y pues más bien activen las notificaciones, por favor, de YouTube y no se pierdan nuestra barra de programación. Esperamos que muy pronto nos vuelvan a visitar nuestros... Con mucho gusto. Nuestros invitados y bueno, no queda más que despedirnos. Agradecer una vez más a nuestro director general, Ernesto Gutiérrez Garces, por todo esto, ¿no? Muchas gracias por todo el apoyo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.